Gracias por la invitación. En todo caso, un abrazo también a los hermanos del ALBA, a los hermanos del Caribe, a Evo, a todos nuestros pueblos de América Latina. Esta cumbre y este congreso celebran los 200 años de la batalla de Carabobo, donde se dio la independencia definitiva a Venezuela. Y se continuó a mi patria, con la batalla del Pichincha. Bueno, celebramos la primera independencia, pero nos falta la segunda y definitiva independencia. Llegamos dos siglos en el subdesarrollo, es demasiado. Pero pareciera ser que nos gusta estar en esa situación, porque cuando se avanza vienen las fuerzas destructoras, las fuerzas cegadas por el odio a destruir lo que se ha construido. Y como alguien dijo, para construir se requiere gigantes y siglos, y para destruir tan solo enanos y segundos. Y por ejemplo, destruyeron UNASUR. ¿Quién puede? Con una visión histórica, siendo latinoamericano, sabiendo lo que pensaban nuestros libertadores, entendiendo la necesidad de la integración, atentar contra la integración. En todo caso, esa es la lucha. Pero, pese a la arremetida que tuvimos en los últimos años, de lo que llamamos la restauración conservadora, ahí están nuestros pueblos. Ahí está Cuba, resistiendo, enseñándole al mundo, como un pequeño país puede producir conocimiento, puede producir vacunas. Y vacunas para salvar vidas, no para generar divisas, millones, ganancias, beneficios. Ahí está Venezuela, resistiendo. Ahí está Bolivia, que después se salvaba de golpe de Estado. ¿Qué respuesta le dio al magro, a la CIA, a toda esa gente que buscaba tan solo retrasar a Bolivia, seguir oprimiendo al pueblo boliviano? Lamentablemente, en Ecuador no lo logramos. Y le pido disculpas a América Latina, porque fue en gran parte de nuestros errores, más que aciertos, de nuestros adversarios. Sin embargo, somos de lejos la principal fuerza política, después de una brutal persecución, total desinstitucionalización. Cuatro años de difamación, de discursos únicos contra nosotros. Sin embargo, pese a todo, podíamos ganar, y no lo logramos por nuestros propios errores. Pero se ganó en Perú, y una gran esperanza, esa sorpresa de Perú, con el hermano Pedro Castillo. Entonces nuestros pueblos están ahí, resistiendo, recuperando nuestros países, recuperando la patria grande, para lograr, compañeras, compañeros, lo que debe ser el objetivo de todos nosotros, la segunda y definitiva independencia. Superar la pobreza, superar la desigualdad, superar el retraso, con dignidad, con soberanía, con pluriculturalidad, con interculturalidad, con plurinacionalidad, respetando nuestras culturas ancestrales, respetando a nuestros pueblos originarios, pero también logrando esa prosperidad que todos soñamos, que todos merecemos. Muchas gracias, Presidente, por esta invitación. Felicitaciones a todas y a todos. Y que viva Venezuela. Lleva tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Gracias.